La marcha que inició en la avenida Libertad, esquina Papi Olivier, culminó en la gobernación de Duarte, donde entregaron al gobernador Juan Antigua Javier un documento exigiendo que gestione la destitución del fiscal Regis Vitorio, a quien acusan de complicidad de los asesinos del dirigente popular Vladimir Landigua. En una acción de perversidad y desesperación el 1 de 9 de abril del año en curso, lo que asesinaron al joven dirigente Mario Vladimir Landigua Valdera, con la vulgada y desperguncada complicidad del fiscal por policías Regis Vitorio Reyes, realizaron unas ruedas de prensa en Santo Domingo para ocho meses después que les aseguraron su vida. Reiterrar la mentira dicha por la Policía Nacional inmediatamente cometen el hecho el 1 de agosto del año 2017, de que él mismo había sido muerto con una bala disparada a corta distancia por una escopeta de fabricación casera, versión esta no apegada a la verdad y por la que se perseguía a contaminar la investigación y a encubrir a los policías que lo ascribillaron. El gobernador se comprometió en colaborar para que la muerte del joven Vladimir sea esclarecida. Nos han pedido dos cosas. Una es que se gestione una nueva comisión investigadora de los sellos. Y nosotros en ese sentido podemos decir que vamos a comenzar a diligenciar eso. Hay otra petición de ustedes aquí, que es que la distribución del señor fiscal, nosotros también vamos a ponderar esa parte, de esa manera llevar esta petición a las instancias correspondientes. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.